Hola que tal mi gente hermosa, como están? Hoy les voy a regalar otra alternativa para brillar tus ollas para quitarle ese cochambre, esa grasa pegada y quemada que tienen los calderos, que tienen las ollas de una manera super sencilla y con solamente dos ingredientes con dos productos que yo sé que ya los tienes en tu casa para evitar que se te pongan horrorosos tus ollas y tus calderos Este método también es preventivo Te doy la bienvenida a Dulce y Natural Me presento, mi nombre es Sol y aquí vas a encontrar muchas ideas y muchos tips de limpieza para tu casa Anímate y ven a acompañarme porque nunca antes fue tan sencillo brillar tus ollas en menos de lo que canta un gallo Ven, ven y acompáñame Para las amigas y amigos que ya tienen un tiempo conmigo pueden darse cuenta que esta no es mi casa ni es mi cocina pero quería aprovechar esta oportunidad para mostrarles de que con esta agua oxigenada para curar heridas también podemos brillar y quitarle esa grasa quemada a nuestras ollas y a nuestros calderos Ojo, esto solamente es para las ollas en aluminio para los calderos pero no para las ollas de acero inoxidable Ojo con eso Para las ollas de acero inoxidable ya ustedes saben que tengo varios videos y se los voy a dejar aquí en la cajita de información Miren lo que vamos a hacer Vamos a utilizar bicarbonato de sodio y agua oxigenada para curar heridas Este video ya lo tenemos aquí en el canal pero utilizando el peróxido el que se utiliza para tinturar el cabello que aquí en Colombia también se le dice peróxido y se le dice agua oxigenada pero en esta oportunidad vamos a utilizar la que venden en la farmacia la que utilizan en los hospitales para curar heridas Mira, le echamos el bicarbonato y vamos a hacer una pasta junto con el agua oxigenada ¿Saben qué es lo chévere de esto? que mira que lo estoy haciendo con la mano mientras que con el peróxido sí hay que utilizar guantes Vamos a cubrir toda esta parte de la olla Esto es solamente para la parte de afuera de las ollas no es para la parte interna A mí siempre me acompañan estos plásticos No me acompañan sino que uno tiene que ser recursivo y yo dije yo tengo que conseguir una bolsita transparente por aquí y así fue Miren, le coloco el plástico Mira que no tenga letras ni tenga color para que no se vaya a transferir el color de la bolsa Está haciendo buen solecito hoy y lo colocamos al sol Si no hay sol en tu región no te preocupes Puedes ayudarte con el calor de un secador de cabello se lo pasas por encima para que se active el bicarbonato de sodio con el agua oxigenada y tú vas revisando con la esponja abrasiva para ver qué tan suavecita ya está esa grasa Les cuento que ya pasaron como unas dos horas agua oxigenada para curar heridas y bicarbonato de sodio y si ustedes quieren ver cómo estaba este lavaplato ay Dios mío ustedes se van para atrás si quieren ese video háganmelo saber en los comentarios y mañana les estaría compartiendo este video que lavar mantener el lavaplato esa parte del sifón bonita limpiecita es lo más fácil del mundo mundial bueno ahora sí vamos a coger este toro por los cachos la olla está fría el sol no estaba muy fuerte que digamos pero siempre calentó y están viendo la esponja que estoy usando pero esta esponja está como desgastada no está nuevecita entonces de todas formas miren cómo se está quitando miren está bastante desgastada la esponja está suavecita así que se pueden ayudar con una esponja de esta nueva y van a ver el resultado el secreto está en que se le coloque el plástico para que esa parte siempre se mantenga húmeda y eso es lo que hace es ablandar la grasa suavizarla para que este trabajo sea rapidito les voy a decir una cosa a veces vemos las ollas así y pensamos que nos vamos a durar una eternidad dándole brillo o con la esponja amiga y esto es súper sencillo mira cómo se ve de un lado cómo se ve del otro muchas amigas me han dicho sol no encuentro el peróxido sol no encuentro el agua oxigenada para tinturar el cabello bueno mira aquí te muestro otra alternativa que el agua oxigenada para curar heridas la consigues hasta en las tiendas de barrio en cualquier parte la vas a poder conseguir mira y con bicarbonato de sodio y date cuenta que no estoy utilizando guantes aunque yo no puedo utilizar guantes pero para estas operaciones cuando utilizaba el peróxido yo utilizaba esos guantes transparentes que son para comer pollo bueno pero aquí date cuenta que no estoy utilizando guantes cómo les está quedando el ojo miren con esta esponjita bicarbonato de sodio agua oxigenada para curar heridas y un plástico transparente que no tenga color mira qué tanto te gastaste agua oxigenada para curar heridas y no me canso de decírselos de que el agua oxigenada para curar heridas va a pasar a ser nuestra mano derecha en el día de ayer preparamos un limpiador para el baño que no se enjuaga si ustedes quieren verlo aquí en la cajita de información también se los voy a dejar para esas amas de casa que no tienen tiempo que llegan del trabajo súper cansadas y no están para estar enjabonando echando agua este limpiador les va a facilitar el trabajo el limpiador que preparamos con el agua oxigenada va a desinfectar limpia y perfuma el baño el inodoro el lavamano mejor dicho ya sabes en la cajita de información y en el primer comentario espero que este resultado te haya gustado que te haya gustado este método sencillo pero efectivo para brillar tus ollas no dejes que tus ollas cojan largo con la grasa pegada porque mira que esto lo puedes hacer no te demoras echándole el bicarbonato el agua oxigenada lo pones al sol y la demora es mientras que está en el sol porque ya después todo es rin 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 y listo sale pa pintura bueno ya saben cojan este video y mándennos a los grupos de whatsapp más de una de sus amigas se lo van a agradecer que no se nos olvide que cada perro y cada gato callejero no son callejeros porque ellos decidieron ser callejeros ellos son callejeros porque una persona que los abandonó si está en tus posibilidades de darles algo de comer o algo de beber hazlo tal vez sea lo único que reciban ese día y si ves algún animal mal de salud en la calle si no puedes ayudarlo busca a alguien que lo pueda socorrer les mando un abrazo bien cariñoso bien rompecostillas y bien navideño chao y Dios me los bendiga gracias